Hola amigos, bienvenidos a su clase de Bootstrap 5. Esta es nuestra primera clase y de manera introductoria te vamos a explicar qué es Bootstrap. Bootstrap 5 es la última versión a la fecha del framework que utilizamos para HTML, CSS y JavaScript, con el cual podemos crear websites, o sea, páginas web que son responsivas y también funcionan para celulares, para móviles. Es decir, este framework nos permite a nosotros ahorrarnos mucho tiempo en lo que es el look and feel, la apariencia de nuestra aplicación web o página web, pero también es responsiva. Responsiva quiere decir que se adapta según el tamaño de la pantalla en la cual se esté viendo la página web. Entonces, eso hace de Bootstrap 5 una herramienta, un framework excelente para desarrollar web. Algo importante, muy importante de Bootstrap es que Bootstrap es totalmente gratuito. Entonces, Bootstrap viene desde otras versiones, viene elaborándose y ya vamos por la 5. Anteriormente teníamos la 3, la 4, que utilizaban un paquete que se llama jQuery, pero ya en la 5 esto no es necesario. Muy bien. Voy a mostrarles un ejemplo de lo que vamos a estar viendo en este curso de Bootstrap. Ya yo tengo instalado mi SAM o SAM, como usted quiera llamarle. He creado una carpeta que le he llamado curso 5, curso Bootstrap 5. Y voy a abrir el folder aquí. Vamos a File. Vamos a Open Folder. Entonces, vamos a buscar el curso Bootstrap 5. No sin antes recordarle que le voy a dejar aquí arriba el enlace de nuestro curso de JavaScript totalmente gratuito. Entonces, decimos Select y aquí tenemos ya el folder. Lo que vamos a hacer ahora es crear un documento HTML con el nombre de Index, que como ustedes sabrán, es el que abre por default cuando tenemos una página web. Vamos a cerrar esto que no necesitamos. Y vamos a tomar un código, el cual hemos copiado, para mostrarles cómo funciona Bootstrap. No se preocupen por todo este código. Luego, lo vamos a ir viendo poco a poco, cómo utilizarlo, qué significa cada cosa, etc. Si usted tiene algún conocimiento de HTML, mucho mejor. Pero no es 100% obligatorio. Además, HTML es algo que usted puede aprender en una hora. Si así lo desea. Grabamos y ahora vamos a refrescar aquí en nuestra página. Entonces, fíjense aquí. Vamos a cerrar esta parte aquí que no la necesitamos. Donde ya tenemos, pues, nuestra página. Miren qué bonita se ve. Miren los estilos. Ahora, ¿qué es lo interesante de esto? Miren lo interesante de esto. Si yo vengo aquí al inspector, que siempre es importante tenerlo. El inspector me permite aquí cambiar la vista. Vamos a ponerlo. Vamos a maximizarlo. Vamos a poner esto por aquí. Vamos a cambiarlo aquí. Fíjense cómo yo puedo aquí mover esto. Ok. Fíjense cómo aquí yo puedo cambiar la vista si lo estuviera viendo desde un celular, una tableta, etc. Miren cómo, por ejemplo, si lo veo desde la computadora, se me muestran las tres columnas, una al lado del otro, esto arriba, etc. Pero si yo cambio aquí el tamaño, ok, si yo cambio el tamaño, por ejemplo, a un celular o una tableta, miren cómo se ponen las columnas ordenaditas una debajo de la otra. Esto es lo que se refiere a responsive o responsivo. Es decir, él toma el tamaño según la vista con que estemos viendo, sea un monitor, sea una tableta o un celular. Entonces, fíjense cómo él cambia de tamaño aquí. Y fíjense aquí arriba dónde cambian las dimensiones de la pantalla. Ustedes ven, aquí lo estamos viendo horizontal, aquí lo estamos viendo vertical. Aquí podemos cambiar el tamaño, ok. Y eso es responsive. Y Bootstrap nos permite hacer esto con las clases que él tiene ya preparadas para nosotros. Esto es todo por esta clase inicial. Nos vemos en la siguiente. Bye, bye.